Y al concluir este noticiero, la televisión cubana ofrecerá un programa especial que dará a conocer los resultados de la investigación para esclarecer el lamentable hecho asociado al tráfico de personas el pasado 28 de octubre en la zona costera de Bahía Onda, provincia de Artemisa, donde perdieron la vida siete ciudadanos. El suceso se inscribe en la larga lista de operaciones violatorias de regulaciones marítimas internacionales, normativas de navegación vigentes en el propio país de origen y las leyes cubanas. Los hechos fueron objeto de una malintencionada campaña mediática con el propósito de responsabilizar a las tropas guardafronteras. Una nueva y dolorosa página, resultado de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba que promueve una emigración irregular, insegura e ilegal.